¡Ranqueado! Oye macho ¡Viva los pupitos! Yo, oye, bienvenidos a Papá Nace TV nuevamente A mí me hacen esto de maldad Ellos saben que a mí me gusta bailar y yo no me puedo controlar Hoy precisamente nos visita el grupo ¡Ranqueado! Estamos ranqueados señores Quieren traer un pareja pegajoso y muy 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 bailable como lo tienen en un principio Uno de sus números que está sonando es El Bobolón ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están? Cristian, Jesús Yo quiero que antes de hablar de quién es El Bobolón porque yo quiero saber quién es ese Bobo Que me cuenten cómo ustedes se conocen porque es que siempre cuando estamos hablando de Bobo tienen una historia usualmente bien chévere ¿Cómo ustedes arman este grupo? En la verdad, lo conocí a él porque yo estaba ahora y volví a la mitad no tienes el talento y en él que lo vamos compartiendo lo que quieresансis 計ting y lo vamos compartiendo ce de verdad de ir a cantar y cuando se van a presentar puede ser un lío. ¿Hay noces entre ustedes de vez en cuando? No. Mirad, mirad, no me hagan ese cuento. Lo pueden decir aquí en Congreso también. Estamos en familia. Seguro. Ven acá. ¿Y quién es el mogolón? Hay muchos mogolones. El que le caiga el sueño que se lo ponga. Pero entonces esta canción en particular, eso es que le llevaron una Eva. ¿O cómo es? ¿De qué trata este tema? Espera, este, yo lo... Lo vimos ya en el ambiente más directo que estamos... ¿Verdad? Lo que estamos en el ambiente... Lo que es una tiradera. ¿Estás diciendo que es una tiradera? Pero es una tiradera constructiva. Ok, ok. Sí, porque hay gente boba. Que han atrasado lo que quieren. Ok. Que van a estar en la vida. Yo les puedo decirle al grupo, al compadre, porque... No sé, bobo, don. Exacto. No sé, bobo. Ajá. Es algo pegajoso. Algo que escuchamos a diario. Exacto, que es bien moricuá, bien moricuá. De hecho, ustedes se inspiraron en la música de La Patrulla 15, de Johnny Ventura. Son jóvenes, vienen con una Límite 21, con una nueva propuesta musical. Estábamos conversando con otras cámaras que no solamente se van a dedicar a lo que es el género del merengue, sino que vienen con muchas sorpresas y con otros géneros también. Y son jóvenes, que es raro que surjan en estos momentos artistas nuevos del merengue. Porque hemos visto como que atrás ha quedado un poco el merengue. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? La idea es que el merengue, no se va a caer nunca, pero que la juventud, la juventud, somos jóvenes que va a votar en esta manera. El merengue lo baila cualquiera, tú sabes. Aunque sea, o sea, o sea, un merengue vuelva a los tiempos de antes. Ya solo bailo los cobrados, ya solita lo bailo, ya sé, yo también me tranquilizo de lo que hizo. Pero no siento que el merengue vuelva a los tiempos de antes de bailar. Esos parís de marquesina, los quinceañeros, la bruta. Sin perder la felicidad de lo que es el merengue. Exacto, o sea, que se mantienen ahí. Hay muchos burros por ahí, trabajando cosas que no son por ella. Pero mira, pero dame una letrecita. Yo tengo 23 años, mi compañero Mario Silva tiene 25 y el merengue no va a morir, claro está, se nos perdió en esencia porque tenemos una banda de 14 y 15 músicos que tienen trayectorias desde los 80 de allá, eso es lo que nos ayuda. Estamos viendo en pantalla lo que es el video musical del Bobolón, bien chévere, muy coladito, Grupo Ranqueao, Grupo Ranqueao, Grupo Ranqueao, Grupo Ranqueao, Grupo Ranqueao no se confundan, no son reggaetoneros, son merengueros, es que ellos se visten así, urbanos, verdad, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo soy. 2017, muy bien, pues gracias chicos por estar aquí con nosotros, en breve nos vamos de paseo. Gracias. 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 Gracias.